...de traslado de emergencia desde la cárcel de Temuco al Hospital Intercultural Nueva Imperial, el machi celestino Córdoba, debido a su grave estado de salud. ¿Y por eso usted dice que la UDI como que está en la UTI? La UDI, por supuesto, la mandamos a la UTI, la mandó a la UTI el gobierno, y terminamos nosotros de mandarla. Tenemos el celular, ¿no? Así de claro. Así de claro. ¿Y son de su mismo partido o de la UDI? No, 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 de mi mismo partido. Giovanna Tafilo, vocera del líder Mapuche, confirma que las extensas huelgas de hambre llevadas a cabo por el machi han hecho mella en su salud. Hola, buenas noches, ¿qué tal la audiencia? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal todos y todas? Bienvenido a esta nueva edición de Tribuna Semanal, que cada domingo a las 7 de la tarde está por los canales de quienes producen este programa. El Siglo, el diario El Siglo, la revista De Frente y Le Monde Diplomatique. Y le damos bienvenida a Daniela Pizarro, del Siglo, a Hugo Guzmán. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto verlos. ¿Qué tal Lidio, Daniela? Qué bueno estar aquí con ustedes y con quienes están conectados con nosotros. Así es, oye, es una semana repleta de noticias nuevamente, de muchas tensiones, de muchas discusiones para allá, para acá. Avanzan proyectos que son importantes para la población, retroceden algunas posiciones, unos se cambian de bando de uno, de un lado y otro. Vamos a conversar con el diputado comunista Daniel Núñez al final de este programa. Lo va a entrevistar Daniela. Daniela, ¿qué esperas tú de esa entrevista? Hola, bueno, sí, esperamos que ver el futuro del proyecto del 10%, que tiene una alta expectación en la ciudadanía. Vamos a conversar también respecto al quiebre, a la crisis que está sufriendo la derecha, el gobierno, y también sobre el futuro de la oposición, porque hace mucho tiempo que no veía una oposición votando en bloque un proyecto. Y entonces se abre un poco la ambición. ¿Qué pasa con esto en el escenario político? Así que yo creo que vamos a hablar de todo un poco con el diputado. Muy bien, estamos también en la espera de un contacto, vamos a ver si se produce, tenemos dificultades, ¿qué hay para que se conecte? La vocera del Machi Celestino Córdoba, que esta semana cumple o ha cumplido el llamado de 70 días en huelga de hambre, con una cera reivindicación importante, pero hay una gran preocupación nacional en la organización de derechos humanos, incluso en el mundo, organismos internacionales que están preocupados del estado de salud del Machi Celestino Córdoba, y es quien presenta dificultades de salud, luego de casi más de 70 días en huelga de hambre, y ha sido internado en el Hospital Multicultural de... ¿de dónde era, Daniela? No es imperial, no es imperial. No es imperial. ¿Cómo va a estar con eso? Hugo, ¿qué tenemos en papilla? Sí, bueno, vamos a hablar, hay que decir que hoy en la mañana se conoció un comunicado en que siete comuneros mapuches que están presos en la cárcel de Temuco se sumaron a la huelga de hambre, la que sostiene, como decía Livio Celestino Córdoba, junto a otros diez indígenas mapuches. Hoy se sumaron siete más. Esto, por cierto, crea una mayor tensión, es un mayor... Son los tiempos de Zoom, son los tiempos de pandemia, así funciona. Estas cosas. Bueno, también hoy día hemos conocido el plan de desconfinamiento que ha propuesto el gobierno, generó polémica enseguida, porque el Colegio Médico dice que no fueron consultados nuevamente, que el alcalde de Valparaíso, Jorge Echart, ayer había dicho que el plan que le habían propuesto ya estaba todo cortado, estaba todo hecho. Y bueno, hoy día vimos al presidente y al ministro de salud, a la subsecretaria, explicando este plan que tiene cinco pasos, que no tiene fechas, que no tiene una ruta de desarrollo claro. Nadie sabe muy bien cuándo comienza, y qué momento de una pase a otra, y qué paso es primero, qué paso es segundo, y qué tanto se pueden retroceder o adelantar. ¿Qué te parece este anuncio, Daniela? Bueno, yo creo que es un poco la tónica del gobierno de todas las medidas que ellos han anunciado, que no tienen fecha, que no tienen diálogo previo con las organizaciones sociales, con los expertos. Creo que no es raro lo que ellos están presentando. Hace tiempo que están con el plan de la nueva normalidad, esta nueva manera de enfrentar la pandemia con el desconfinamiento, pero todo sin fecha y sin nada claro. Entonces, creo que se suman más críticas al manejo que ha tenido el gobierno en la pandemia. Actividad económica, para volver pronto a que la gente vuelva a trabajar, tenga actividad productiva, entre el medio o por sobre la preocupación de la salud de las personas. Vamos a pasar a Arica, vamos a conversar con una comunicadora de Arica, para ver cómo está la situación allá en el norte. Carolina Videla, trabajadora social y comunicadora social, que vive allá en la ciudad del norte. ¿Qué tal Carolina, cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte por acá. Carolina Videla, ¿cómo estás? Muchas gracias. De nada. Como decía, es trabajadora social y comunicadora social, vive en Arica, una ciudad que está en confinamiento, el martes entró en confinamiento, en una cuarentena que era ya largamente solicitada por las autoridades locales, por la población, ante el crecimiento sistemático de contagios, y particularmente de contagios activos, es decir, personas que están en su momento de mayor carga viral y, por tanto, contagian a otras personas. De hecho, Arica está en el tercer lugar de la ciudad con mayor cantidad de personas activas, de contagio activo del país. ¿Cuál es la situación, Carolina? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué está este confinamiento a partir del martes? ¿Por qué no antes? ¿Qué pasó con estos contagios? ¿Hay capacidad en el sistema de salud pública para atender este crecimiento tan fuerte? Cuéntanos, Carolina. Sí, bueno, mira, contarles primero, no sé si ustedes me pueden ver, yo tengo algunos problemas, no los puedo ver, pero espero que me estén escuchando bien. ¿Sí? Sí, tienes tu imagen dada vuelta. Se me pierde y no puedo verlo, pero para no perder, digamos, tiempo, si me escuchan bien, puedo... Sí, por favor, adelante. Entonces, bueno, primero contarles que efectivamente, bueno, nuestra región es una construcción que tiene varias particularidades y en el marco de esta pandemia efectivamente hay varias complicaciones. Nosotros, al día de hoy, se han completado 3.065 casos. Nosotros somos una población de aproximadamente 220.000 habitantes. Entonces, aquí la complicación es que durante mucho tiempo se solicitó desde las organizaciones sociales, desde las autoridades comunales, establecer cuarentena, algo que fue muy tardío y posteriormente se levantó y hizo esa cuarentena, la primera tuvo mecanismos muy complejos en términos de no poder, digamos, darle soluciones concretas a la gente para que efectivamente pudiera hacer la cuarentena. Y los mecanismos de fiscalización también. Hoy entramos nuevamente en cuarentena porque desde hace más de tres semanas los casos no bajaban de los dos dígitos. Tuvimos hace tres días o cuatro días previo a la cuarentena 105 casos en menos de 24 horas, 75, 80, y en eso estaban fluctuando. Hoy conocimos el reporte, son 44 casos, pero tenemos la triste cifra de 36 personas fallecidas al día de hoy y 3.065 casos en total de personas contagiadas en la región de Arica Patina Corte. Aquí es importante señalar, por ejemplo, que esta comuna está compuesta por una comuna urbana y las otras tres son comunas rurales, con la población más alta de personas de pueblos originarios. El pueblo aymara tiene la alta presencia en nuestra región y las comunas rurales había mucha preocupación porque el virus no llegara. Sin embargo, efectivamente, ya el virus se ha instalado, se han encontrado casos de personas en la comuna de Putre, que es la capital de la provincia de Parinacota y también en un pueblo de la comuna de Camarón, el pueblo de Tima. Eso sumado también a las realidades que tienen que ver con la ciudad, el territorio en el que nosotros estamos. Tenemos un problema con Carolina, parece que va a tener que salir a su escala en la conexión. Es preocupante lo que se trata, ¿no? Una ciudad de 200.000 habitantes con más de 3.000 casos confirmados, al parecer. Una cantidad de muertos que si bien es inferior a 100 personas, para una ciudad de tamaño medio, como es Arica, sin lugar a dudas, es bastante grave. Queremos con ella también explorar algo de información sobre lo que está pasando con la población migrante, pero vamos a esperar que vuelva si vemos. Sí, hay varios problemas de conexión. Bueno, hay varios problemas también con los migrantes. Aquí en Santiago, hace algún tiempo, la comunidad migrante peruana inició una caravana hacia Arica para poder regresar a su país, que claramente la caravana no alcanzó mucho porque las condiciones no estaban dadas. y el problema más grande es que los países de origen no les dan la entrada a ellos, entonces se quedan ahí varados en Arica, en la ciudad de Dimitrofa. Entonces, es un problema también bastante complejo. Ahí volvió Carolina, está Jorge. Sí, sí, lamento esto, estamos en vivo y falta, ¿no? Alcanté a escuchar lo último respecto yo no sé hasta dónde me pudieron escuchar ustedes, en realidad les di algunos datos respecto de cómo está compuesta nuestra región, de las cuatro comunas, de las cuales una es urbana y las otras tres son comunas una de las principales preocupaciones era el hecho de que el virus llegara a las comunas rurales y eso efectivamente pasó. Aquí también respecto de la zona distronteriza en nuestro territorio tenemos fronteras con Bolivia y con Perú, la frontera más cercana es Chacayuta por carretera hacia Perú y bueno, las fronteras están abiertas solamente para el ingreso o salida de camiones con cargas de productos de petróleo. Sí, sí Carolina, justamente sí, te escucho. Sí, no, que justamente estábamos viendo durante la semana el caso de una persona que no es la primera que se registra, ¿no es cierto? Que intenta un cruce ilegal de la frontera por el lado del paso de Chacayuta y bueno, se pierde en el desierto, se pierde en la noche, se activan las alarmas de lado y lado, las policías comienzan a buscarlo, lo encuentran finalmente en estado deshidratado con dificultades para caminar y eso y eso da cuenta y como no es el primer caso da cuenta de la presión de la fuerte presión que hay en la frontera de ciudadanos peruanos por regresar a su país y no pueden entrar porque están cerradas las fronteras por el lado chileno y también por el lado peruano. Y también por el lado peruano, sí. Bueno, mira, en este caso la situación aquí aproximadamente el 22 de mayo se inició un proceso de apertura, una planificación para que los ciudadanos peruanos, nuestros vecinos que estaban aquí en Arica varados porque no eran los que viven en Arica sino los que venían de distintas ciudades de Chile que producto de la pandemia ya no podían seguir trabajando en la metropolitana o en distintas otras regiones y decidieron volver a su país y llegaron hasta la ciudad de Arica y aquí se tuvieron que quedar porque justamente la frontera estaba encerrada. Se hizo un proceso para que ellos pudieran de retorno digamos a Perú ingresando por la ciudad de Tacna y ahí bueno eso se dio durante dos o tres días digamos porque fueron aproximadamente más de 900 personas las que en total cruzaron la frontera pero todavía como dices tú hay situaciones que no están resueltas y tenemos la triste historia en esta frontera en esta región de los pasos no habilitados tanto en la frontera hacia Bolivia como a la de Perú el problema en la frontera del Perú los riesgos que se corren como lo que le pasó a este ciudadano que además lo encontraron digamos desorientado y deshidratado ¿cierto? es que mucha gente efectivamente y no desde ahora utilizan pasos no habilitados para poder cruzar todas las complicaciones que tiene que tiene para hacerlo por los pasos fronterizos y nosotros tenemos la realidad aquí en el territorio de la frontera entre Perú y Chile de que todavía tenemos campos minados y por lo tanto ahí el riesgo es aún mayor de hecho tenemos tristes y recientes situaciones no en el marco del COVID pero sí de ciudadanos que han intentado ingresar por estos pasos no habilitados que han sufrido digamos el encuentro con una estas minas antipersonales ciudadano colombiano hace un par de años atrás que sufrió la amputación de su pierna y así distintas situaciones entonces es un peligro latente además de todo lo que ocurre en esta situación en la que lo que quiero decir es que las realidades hoy se complejizan más y en esta región tiene estas particularidades hay distintas organizaciones que están pidiendo un tratamiento especial para la zona extrema así como hubo en algún momento un plan especial de zona extrema en el contexto de esta pandemia y dadas las realidades de una de una región que está alejada ¿cierto? de todo aquí la ciudad más cercana por carretera está a cuatro horas que es Iquique la región de Tarapacá por ejemplo entonces son realidades súper complejas porque además en nuestra región no hay grandes fábricas nosotros no tenemos grandes lugares que permitan plazas laborales por lo tanto hay un número importante que salía a trabajar fuera de la ciudad y hoy eso tampoco está y por eso hay un grupo importante de organizaciones que están pidiendo un tratamiento especial como zona extrema para poder enfrentar esta pandemia hoy conocemos por ejemplo en términos de los estudiantes universitarios de una de la universidad estatal que tenemos aquí que más del 11% ha tenido que congelar ¿no? lo doy como datos generales de lo que está ocurriendo en nuestra región y en términos hospitalarios el sistema hospitalario está colapsado y ya se comenzó a trasladar pacientes a otras regiones del país entonces la situación es muy compleja y esta pandemia esta cuarentena que se instaló hace unos días atrás fue producto de la presión que realizan la sociedad civil organizada principalmente que ha dado también ahí una una pelea grande con las autoridades regionales para que su voz sea considerada aquí hay una existe una mesa social solidaria que se conformó de distintas organizaciones sociales culturales gremios también que han pedido por ejemplo integrar la mesa técnica COVID de la región para que las tomas de decisiones sean con la voz de la ciudadanía eso tampoco ha ocurrido entonces aquí el pueblo se ha organizado bastante bien hay aproximadamente 45 ollas comunes en todo estoy hablando de Arica ¿no? de la ciudad aproximadamente 45 ollas comunes y otras instancias de solidaridad que también lo que hacen es entregar cajas de alimentos pañales para las personas postradas pañales para adultos mayores que son realidades de las que no se habla mucho pero que están existen entonces ahí hay una creación fuerte de la sociedad civil pero una sordera política importante Carolina la resistencia a decretar la cuarentena y tomar medidas de prevención que protejan a la población y esa resistencia ¿de dónde provinó? ¿de las autoridades locales regionales ¿de las autoridades regionales? ¿qué dice la gente? bueno mira aquí hay una situación bien particular porque nosotros tuvimos el domingo pasado la visita del ministro aquí vino el ministro de salud el ministro París y el día previo por ejemplo a su llegada se cerró el centro de abasto más grande y popular de la ciudad que es el terminal agropecuario porque las autoridades aludían a que no cumplían con las medidas sanitarias sin embargo aquí la responsabilidad de que eso se cumpla es de las propias autoridades sanitarias y esto venía funcionando de esa manera hace mucho tiempo y se cerró un día antes de que llegara el ministro el ministro estuvo el día domingo pasado visitó una residencia sanitaria y en esa visita en un punto de prensa él informó que Arica no tendría cuarentena dando una respuesta a las solicitudes de la ciudadanía que venían pidiendo a través de distintas cartas enviadas al intendente de la región Roberto Herpel y también al jefe de zona Luis Cuella y ante aquello ante la presión el ministro de salud estamos con Carolina Alvidega de Arica parece que hay un problema tiene un problema de conexión nuevamente sí sí se nos fue Carolina bueno nuevamente vemos con lo que plantea Carolina desde Arica nuevamente los problemas están con las autoridades centrales París dice que el ministro París estuvo en Arica el día previo y que tenía ganas de buscar la cuarentena finalmente fue impuesta y desde el martes ahí está con 200.000 personas 200.000 habitantes que tienen la ciudad y en cuarentena no sé si es toda la región o la ciudad ¿tú sabes algo de eso Daniela? no 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 lo sé yo creo que que es solo la que es solo la ciudad porque no están sí Carolina también decía que la gran preocupación era finalmente los pueblos y los pueblos del interior las zonas rurales las zonas rurales ¿no? porque evidentemente no hay condiciones sanitarias para responder a los los contagiados ya que bueno ahí volvió ahí volvió Carolina de Arica que está contándonos la situación que está lamento la interrupción este anunció previo a la llegada del ministro que iba a haber cuarentena hubo ahí todo un tema comunicacional y una pugna de digamos de poderes y el ministro de Arica señala que no íbamos a tener cuarentena sin embargo él se va de la ciudad el mismo día y al día siguiente el día lunes anuncia cuarentena desde Santiago entonces estas contradicciones que se dan a nivel de quienes tienen hoy día la responsabilidad eh no ha estado muy difícil la conexión con Arica eh tenemos un problema se conjuga la lejanía con los problemas tecnológicos de estos tiempos estamos recibiendo también mensajes Jaime Rodríguez Lago gobierno negligente y desprecente con regiones afectadas juicio castigo la actitud indolente de las autoridades que han puesto la economía por sobre la salud de las personas dice quien nos está escuchando nos está viendo Jaime Rodríguez Lagos eh duro el comentario ¿no? críticas claro críticas permanentes que ha tenido el gobierno por las tardanzas por la indolencia de la gente pidiendo eh cuarentenas pidiendo ayuda y ellos la verdad que oídos sordos sí vamos a despedir a Carolina aunque no no la pudimos reconectar eh le enviamos un abrazo fuerza a cuidarse y nosotros seguimos con el programa ojalá podamos decirle chau a Carolina en algún momento eh Daniela te dejo a ti para que sigas con la entrevista al diputado comunista Daniel Núñez para analizar las aristas políticas de todo este problema de toda esta crisis que estamos viviendo y que esta semana tuvo un momento de fuerte tensión en particularmente la derecha el gobierno se encuentra en una situación compleja también hay quienes dicen que el gobierno Piñera se terminó y administrar los calendarios que ya están establecidos como el proceso constitucional la derecha sigue insistiendo en que todo esto no es otro problema que no sea un ataque a la institucionalidad cerrando los ojos ¿no es cierto? una realidad ya un clamor popular nacional de medidas que permitan mitigar el hambre mitigar las dificultades que tienen las familias para vivir en medio de esta pandemia en medio de esta crisis social económica y esta crisis política en definitiva que quienes miran hacia la morea no ven conducción Daniela te dejo entonces para que sigas con el diputado Daniel Núñez sí bueno le vamos a dar la bienvenida a este programa tribuna semanal al diputado del partido comunista sociólogo parlamentario del distrito 5 de la región de Coquimbo presidente de la comisión de hacienda de la cámara diputado al diputado Daniel Núñez bienvenido Daniel ¿cómo está? hola Daniela un gusto y saludar también a Livio que estaba ahí lo alcanzé a escuchar antes que pasar a la red la guardia si desapareció pero está atento también diputado hablemos un poco de esta semana bastante noticiosa y agitada que acabamos de pasar donde el proyecto del retiro del 10% anticipado de los fondos de AFP se tomó el protagonismo por varias razones entre ellas el tema de la expectación ciudadana en primer término preguntarle ¿cómo vivió la votación? ¿cómo estuvo el ambiente dentro de la cámara? no sé si votó en la cámara votó desde lejos pero ¿cómo estuvo eso? bueno yo estuve en la cámara ese día la verdad que yo soy partidario de ir a todas las sesiones en Valparaíso porque creo que tenemos que estar ahí cumpliendo nuestro rol y el hecho de estar en Valparaíso en la cámara siempre te da más capacidad de influir que hacerlo a distancia entiendo que hay parlamentarios que por motivos de salud no pueden estar pero hay otros que todavía nos acompañan la salud y bueno hacemos el esfuerzo de dejar a Valparaíso así que doblemente emocionante emocionante porque el hecho de estar ahí y por ver lo que significó pero también porque yo he visto como reacciona el Congreso y el Parlamento cuando hay proyectos de ley que tocan el interés del gran capital en Chile cuando hay leyes que van a tocar la médula de los negocios de los grupos económicos de los súper ricos siempre en el Congreso terminaban habiendo episodios de corrupción o imponían ellos los súper ricos su interés ocurrió con la ley de pesca en que para echar abajo ciertas normas compraron a una diputada de la UDI un senador de la UDI como por PIS cuando se discutió el rey altiminero apareció un ex ministro de economía Pablo Longueira que se articula con la empresa Soquimich se redacta una norma que justo la excluye a ella por la fiscalía de Soquimich y bueno se lanza eso y tiene todas las consecuencias que conocemos respecto a que se le excluyó de pagar impuestos entonces existía y teníamos mucho temor también que ahora nuevamente apareciera como se dice una sorpresa del sombrero del mago y que se impidiera que se pudiera completar este voto favorable al retiro del 10% por suerte logramos que que se cumplieran las votaciones fue un gran alivio algo muy emocionante porque se instaló la soberanía yo creo que reivindica la democracia como forma válida para poder lograr avances sociales bueno estamos muy expectantes obviamente por lo que debe ocurrir me imagino el martes ya en la votación del senado respecto a eso ya hay cuatro senadores de la derecha que comprometieron su voto a favor sin embargo hay varias propuestas de iniciativas que buscarían quitar esta universalidad al proyecto ¿qué cree usted o qué es lo que podría pasar los escenarios posibles con el proyecto en el senado? bueno yo lo que espero es que el senado mantenga exactamente la misma votación que hicimos en la cámara de diputados y que como conocen bien los chilenos no aparezca la maldita letra chica esa que a una iniciativa que en general respaldamos le va poniendo normas excusas y al final termina quitándole mucho de su eficacia y por lo tanto incumpliendo la idea original del proyecto sobre esto obviamente hay debates hay posturas hay algunas cosas que han salido pero mire yo creo que lo de fondo acá es que el día del retiro es una necesidad universal la gente es afectada de muchas maneras hay gente que no tiene cómo demostrar esto que pide el gobierno muéstrame que usted bajó sus ingresos en un 30% hay mucho trabajo informal no registrado hay gente que ha visto afectados sus ingresos de muchas maneras y lo que la gente ve en esta posibilidad del retiro en 10% es un alivio un alivio que depende de él de ella que es dinero en efectivo que no hay letra chica para utilizarlo en lo que más necesite y bueno yo espero que así salga del del Senado también y si le introducen cambios que lo tergiversen que le quiten eficacia bueno vamos a tener que insistir en lo originalmente aprobado por la Cámara de Diputados pero yo creo que lo importante de esto es que hoy día el Parlamento tiene un control social muy fuerte hay una fiscalización ciudadana muy demandante y eso me da mucha tranquilidad porque aquí es el pueblo que está legislando a través de parlamentarios pero eso que el pueblo legible que esté incidiendo en los debates es lo que me da garantías que podemos seguir avanzando en este proyecto de ley si esto solo vendiera el Parlamento el poder económico la presión del gobierno ya hubiese hecho mella pero hoy día la gente está muy empoderada yo creo que esto es un segundo aire después de lo que ocurrió con el estallido social y demuestra que la pandemia congeló la sociedad chilena pero no revirtió los procesos de conciencia y despertar del abuso cotidiano que enfrenta nuestra población precisamente eso le iba a preguntar en la previa de la votación de la cámara hubo fuertes jornadas de manifestación en las poblaciones se habló del estallido 2.0 hay una gran presión ciudadana en ese ámbito también está la posibilidad de que existe el veto presidencial o que envíen el proyecto al tribunal constitucional entonces ¿cuánto juega un poco la presión que pueda llegar a hacer la ciudadanía para que este proyecto termine siendo ley como se creó inicialmente? claro acá ocurre algo que yo creo que todos los chilenos y chilenas se preguntan todos me imagino tienen la pregunta es ¿por qué este fanatismo de la derecha en defender algo que es tan necesario y tremendamente útil para la gente como el retiro del 10% uno sabe además que con esto tampoco se va a terminar el sistema de FP tampoco es que se desfinancien los fondos que han ahorrado los trabajadores y las trabajadoras chilenas con mucho esfuerzo y sacrificio entonces uno de aquí es un fanatismo a mi juicio extremo muchas veces hasta irracional y claro lo que hay que entender es que el gobierno acá representa al sector más retrógrado o está representando en este minuto al sector más retrógrado de la sociedad chilena quienes son dueños de grandes capitales de grandes empresas de grandes inversiones y que han profitado y siguen profitando de ganancias que son absolutamente usureras ganancias injustificadas ganancias maravillas que responden a lo que uno puede llamar es el restismo de la economía chilena quienes son dueños de ASP de bancos quienes son dueños de mineras que tienen ganancias absolutamente espectaculares y ellos no están dispuestos a ceder un peso ni un peso y por eso entonces que hoy día están con este fanatismo sin embargo están muy aislados el gobierno se debilita tiene una coalición en crisis y por lo tanto yo creo que sería un suicidio político absoluto para el presidente de la república vetar esta ley o para la derecha llevarla al tribunal constitucional yo quiero ser muy franco muy franco muy claro Chile no resiste que un acto antidemocrático y autoritario el presidente de la república desconozca la voluntad popular y desconozca una ley que surge con los votos que corresponden en el congreso si hace eso se expone sencillamente ya en un estallido social a un levantamiento popular que lo saque la moneda porque la gente no va a aguantar que Piñera simplemente por defender el negocio de los multimillonarios el uso que se hace para inversiones que les enriquecen ellos mismos de la AFP y al mismo Piñera que también es un multimillonario sencillamente la gente no se va a quedar callada frente a esto y va a reaccionar así que yo creo que políticamente hay poco espacio para un veto para una para llevar este proyecto ley si sale aprobado como se aprobó en el Congreso muy pronto al Tribunal Constitucional aunque hay que estar atento y vigilante porque bueno la derecha está haciendo locura el gobierno está muy colocado y yo no descarto que recurran algún desvarío autoritario y frente a eso bueno hay que estar preparado si bueno y también está lo que hablamos anteriormente el tema de las indicaciones el tema de que las indicaciones de pagar impuestos o de que sea solo para un sector también se hablaba de que los jubilados pudieran también tener acceso el proyecto inicial contempla a los jubilados o también eso es parte está sujeto a alguna indicación del Senado si sobre ese punto ha habido distintas interpretaciones de hecho nosotros criticamos una difusión que hizo la página web de la Cámara de Diputados que señalaba que este proyecto solo beneficia al trabajador que se encuentra cotizando y no al que ya está jubilado sin embargo el texto que salió finalmente la Cámara de Diputados habla en todo momento del afiliado al sistema de AFP y el concepto de afiliado incluye al que está cotizando y también al trabajador que recibe su pensión por lo tanto hoy día los pensionados podrían recibir este 10% entiendo que podrían quedar excluidos los que tienen el sistema de renta vitalicia porque ya está comprometido un monto pero es algo que probablemente vamos a poder afinar bien una vez que veamos el texto definitivo que del Senado llega a la Cámara de Diputados pero hoy día nosotros como bancada del Partido Comunista nos estamos juzgando porque esto se ha válido tanto para los trabajadores que están cotizando como aquellos que se jubilaron y que están recibiendo su pensión que en los dos casos se pueda retirar el 10% hablábamos un poco de la crisis que se gatilló con esto bueno una crisis que quizás se viene arrastrando y esto profundiza lo que ha pasado con el gobierno y en los partidos de la derecha principalmente por las denuncias de presiones de extorsiones que hizo el diputado el diputado Celis también las renuncias de varios diputados de la UDI de Renovación Nacional ¿cuán grave cree usted que es la crisis que está viviendo la derecha hoy día? Bueno yo creo que hay una crisis importante es evidente lo que está pasando no es algo absolutamente inusual extraordinario esta renuncia de tres diputados de la UDI los anuncios de senadores de derecha algunos muy de derecha como Moreira de respaldar el retiro del 10% aun cuando Piñera el gobierno y los grandes empresarios le dicen que no lo hagan ellos persisten porque se dan cuenta el apoyo popular que tiene esta demanda y las consecuencias electorales que puede tener que no la apoyen por lo tanto hay una crisis abierta pero acá no solo hay que mirar una parte del escenario polígico está bien la derecha está en crisis no obstante la derecha tiene una capacidad enorme de reordenarse de organizarse de cara a defender sus intereses que son los intereses económicos del gran capital y por otro lado tenemos lo que ocurre en la oposición entonces la pregunta es ¿seguirá o no la crisis en la derecha? si no lo sabemos hoy día la crisis es abierta y nada indica que la van a resolver en los próximos días va a continuar pero el problema político es si la oposición va a ser capaz de capitalizar esta crisis o simplemente va a ser un espectador si es un espectador la salida o la solución de la crisis de la derecha va a ser más rápida si la oposición por el contrario es capaz de articular o de representar un proyecto de sociedad y de país y de gobierno alternativo al neoliberalismo y ofrecérselo a Chile en las próximas elecciones presidenciales que ya estamos cercanos en 2021 creo yo que la crisis de la derecha se agudizaría y podemos ya pensar en que efectivamente hay condiciones para tener un gobierno que nos ofrezca una alternativa al neoliberalismo no es algo fácil la oposición vive contradicciones muy fuertes en su interior pero yo creo que acá la clave es primero reconocer que hay un nuevo actor un actor de una crítica profunda al neoliberalismo que existe hoy en Chile representa gran parte del Frente Amplio la representa Unidad para el Cambio con el Partido Comunista el Partido Regionalista el PRO y tenemos un mundo socialdemócrata particularmente representado en lo que es hoy día la convergencia progresista el PPD el PS el Partido Radical que tiene que definirse si es capaz de converger a un proyecto antineoliberal tenemos la fuerza ya para armar un bloque opositor que puede construir mayoría si ellos siguen con las políticas neoliberales o políticas de convergencia entre la socialdemocracia y el neoliberalismo obviamente las posibilidades de encuentro desaparecen creo que es el gran desafío de la oposición y en la práctica me parece a mí que en estos días que vienen y semanas el debate va a empezar a girarse en torno a eso pero bueno estamos dando pasos interesantes y creo que vamos avanzando en una buena dirección en ese marco ¿cómo están las conversaciones en la interna de los partidos de la oposición en el parlamento al menos? porque en esta última votación lograron votar en bloque lograron ponerse de acuerdo algo que no pasaba quizás desde la interpelación a Chadwick no recuerdo bien pero ¿cómo están los diálogos entre las fuerzas progresistas que están dentro de la cámara? bueno nosotros valoramos mucho lo que tú dices Daniela que justamente en la votación del 10% de la oposición se alineó en un 99% en apoyo a esta medida el único voto disidente fue el voto del diputado que hace tiempo ya que anda en una especie de camino del llanero solitario tratando de mantener posturas individualistas que la verdad que cada vez tienen menos peso y difícilmente ya solo lo representan a él entonces acá lo de fondo es que la oposición se ordenó pero claro se ordenó también porque había una demanda con tremenda legitimidad ciudadana si no hubiese habido la presión ciudadana la protesta que hubo el otro día en la noche la inmensa demanda de la gente que necesita una ayuda real y que frente a la desesperación que tiene hoy día ve en el retiro del 10% una opción probablemente no hubiese obtenido todos los votos de la oposición entonces el desafío de la oposición es o esto es algo episodico totalmente extraordinario o es capaz de ordenarse y en mi opinión el desafío que tenemos no es solo tener la presencia de la Cámara de Diputados sino que el desafío que tenemos es cómo podemos dar vida a un acuerdo administrativo podemos llamarlo así 2.0 que sea capaz de dar en 3-4 puntos clave una mínima coherencia programática a la oposición porque ¿de qué sirve censurar la mesa? sacar a la derecha que llegara un presidente de un partido X si ese partido X a las 3 semanas está votando a favor de todos los proyectos de Piñera y la oposición en temas claves como este se divide sería una locura sería absurdo sería un paso adelante dos atrás como se dice en un lenguaje político por lo tanto tenemos que ser capaces de darnos una coherencia como oposición no es algo fácil pero este aire de unidad que estamos viviendo este razón que nos ha pegado la ciudadanía con la exigencia del 10% creo yo que nos permite y nos obliga a plantearnos desafíos como dar vida este acuerdo administrativo en la Cámara en una versión 2.0 para efectivamente tomar la presidencia de la Cámara y avanzar en 3, 4 proyectos emblemáticos el completar el 10% pero también por ejemplo avanzar en el impuesto a los sudorricos otra demanda ciudadana muy importante una cosa tremendamente necesaria para que el Estado tenga recursos económicos para enfrentar la crisis y que ya está puesto en discusión de la Comisión de Constitución el día juega así que también pensamos que se puede avanzar en esa ley también se viene quizás se abre un poquito el apetito en la oposición respecto a lo que se viene con el plebiscito de octubre quizás por esto el tema de la pandemia puede que esté un poco en entrever si es que se realiza o no se realiza y habían algunas propuestas de decir que se hicieran en varios días como para no para no dejar de hacerlo ¿no? también ahí está el problema quizás de los dos tercios que se incluyó previamente para la aprobación de las leyes ¿cómo ve el futuro? ¿cómo ve que se pueda venir esto del plebiscito que es tan importante? bueno lo primero que hay que hacer es que por lo menos en la oposición todos nos hemos alineado y hemos comprendido la importancia de defender el proceso constituyente no podemos bajo ninguna circunstancia bajo ningún término aceptar esta tentación autoritaria que tiene Piñera y el gobierno de buscar excusas para no hacer el plebiscito en octubre si o si hay que hacer el plebiscito buscaremos tomar todas las medidas que recuerden la seguridad de las personas discutir si son dos días si hay más mesas que otras medidas de distancia social se puedan tomar el día de las elecciones pero plebiscito tiene que haber y por lo tanto tiene que haber debate público y tiene que haber campaña como corresponde ahora creo yo que hoy día lo clave para la oposición va a ser articular una lista de futuros delegados constituyentes donde las fuerzas antineoliberales tengan una participación clave o decisiva ojalá superar el tercio ¿por qué lo digo? porque acá el desafío también no es solo tener nueva constitución que es muy importante primero es que esa constitución elimine destruya los cerrojos los cantados que dejó Pinochet y que defiende la institucionalidad neoliberal pero junto con eso también que tengamos una correlación de fuerzas favorables que permite instalar cambios concretos y ahí es que nosotros hemos visto buena disposición en fuerzas del frente amplio de poder unir posiciones y tener una lista muy coherente en lo programático con las fuerzas antineoliberales creo que ese es el gran desafío y bueno ahí lo que nosotros tenemos que hacer es actuar con mucha audacia con mucha energía porque los tiempos políticos van a ser muy cortos esto va a ser muy rápido y no podemos como se dice pestañar ni darle ningún tipo de ventaja a la derecha que ojo está en crisis pero se puede rearmar de forma muy rápida de cara a defender sus intereses y sobre todo por el temor que le genere un nuevo proceso de cambio social que comienza nuevamente a perfilarse ahora que digamos que regocee la pandemia y que este proyecto ley también ha hecho reemerger digamos las ansias del anhelo popular y la crítica al neoliberalismo porque en el fondo el tema del retiro al 10% es la crítica al modelo de las AFP fracasado es la crítica al tipo de desarrollo o de crecimiento económico con tanta desigualdad con tanta injusticia que tiene la gente actiada Sí volviendo un poco al tema del gobierno del fracaso del gobierno hay varios analistas que apuntan que el liderazgo del presidente no existe no logró alinear a sus fuerzas para la votación de este 10% no logró tampoco convencerlos con esta contrapropuesta del bono de 500 mil pesos entonces hay dos preguntas primero si cree que realmente el gobierno ya fracasó y la segunda que tiene que ver con el proyecto de los 500 mil pesos cuáles son las falencias porque se tiró mucho de insuficiente y tardío pero es una inversión bastante grande a lo que venían presentando entonces partir con la de los 500 mil pesos que es la última cuáles son las falencias de esa propuesta y la otra es que si es que fracasó el gobierno bueno la verdad que el gobierno ha estado desesperado por echar abajo el proyecto de retiro del 10% y para eso constantemente está ofreciendo cosas nuevas es muy doloroso muy triste ver como el gobierno juega con la angustia con el hambre con el dolor del pueblo chileno porque en el congreso nos decía hace una semana atrás que no había más plantas que no había un peso que esta era la mejor ayuda que se podía esperar y cuando tiene que tratar de retener los votos de la derecha para que rechacen el proyecto del 10% de las FP lo que hace es que abre la billetera y saca un montón de dinero de millones de dólares para financiar propuestas que antes decía que eran imposibles y que era que quebran la economía del país en ese contexto entonces claro si hay un bono de 500 mil pesos para la clase media bienvenido sea pero al final lo que pone Piñera más allá de los 500 mil pesos es más endeudamiento y al momento que hace esta oferta también deja fuera a una gran masa de trabajadores chilenas porque lo que tendríamos como escenario es a la gente que postula más vulnerable al ingreso familiar de emergencia por una parte la gente más más pobre de Chile por otro lado aquello del sector de clase media que estaría con ingresos medios altos que puede postular esta ayuda de los famosos los famosos bonos de 500 mil pesos y entre medio nos queda una cantidad muy grande de trabajadores de trabajadoras que con esfuerzo con sacrificio pueden estar en el salario mínimo un poquito más arriba del salario mínimo y quedan fuera de las ayudas del gobierno entonces eso también deja excluido a millones y millones de compatriotas por eso es que yo creo que en ese sentido todas estas propuestas son insuficientes son muy improvisadas y yo no creo que cambien radicalmente el escenario que se ha delineado en los últimos días sí y respecto al fracaso fracasó Piñera como líder político al menos dentro de la derecha bueno para mí el fracaso de Piñera es un dato real y eso está dado por el estallido social yo creo que es el minuto en que Piñera demuestra que esta política sin relato sin propuesta donde simplemente se administra más de lo mismo revienta y demuestra que la sociedad chilena no soporta estos abusos y esta hastea de este tipo de sociedad ahora es lógico preguntarse qué viene con la emergencia y la reactivación creo que ese Piñera después que salgamos de la pandemia que en algún minuto tiene que aflojar al parecer está empezando a aflojar bueno y lo que Piñera nos ofrece no es más de lo mismo Piñera nos ofrece peor de lo mismo por lo tanto va a agudizar más las contradicciones nos ofrece una economía con más desempleo con salario más bajo una reactivación donde los grandes proyectos de inversión se les eliminan perdón se les eliminan lo que son exigencias medioambientales por lo tanto nos ofrece más peor de lo mismo y frente a eso es que yo creo que va a generar más polarización más movilización más respuesta social del pueblo por lo tanto yo creo que sí que el gobierno de Piñera fracasó lo que no quiere decir que la derecha haya fracasado sino que el modelo neoliberal muestra un agotamiento que lo tiene en condición de moribundo la pregunta es el pueblo las fuerzas de izquierda ¿somos capaces de aceptarle el golpe final? ¿o vamos a dejar que este moribundo mute reviva y nos pueda tener en formas tal vez remozadas o con rostros nuevos prisioneros todavía de sus políticas por varios años más y ese es el desafío y la responsabilidad que tiene hoy día la izquierda en Chile y las fuerzas antineoliberales que van más allá de la izquierda y que están adquiriendo crecientemente fuerza y protagonismo Sí, aquí siempre uno habla del tema de la oposición y siempre se habla como desde la política desde los partidos políticos desde el parlamento pero también están las organizaciones sociales las organizaciones de trabajadores ¿cómo ha visto que se están desplegando esas organizaciones por ejemplo hoy día exigiendo las ayudas y exigiendo las cuarentenas también? Bueno, yo diría que el movimiento social tenía un protagonismo y estado de la ofensiva en el marco del estallido del levantamiento popular de octubre sin embargo es indudable que la pandemia congela este movimiento y lo pone en una actitud de defensa o retaguardia probablemente hoy día se están generando condiciones para que vuelva a emerger y también emerge de otra manera una acción más de resistencia más de protesta en los territorios yo creo que lo que viene es muy heterogéneo muy multifacético tal vez no tenemos todavía organizaciones tan estructuradas que se pongan a la cabeza y yo no veo que surjan en el corto plazo pero sí lo que estamos claro que hay una revitalización de la conciencia del pueblo chileno y también una revitalización de su organización y en ese aspecto bueno tenemos que apoyar ser más activos forzar a que las organizaciones más estructuradas sean capaces de ir al encuentro con los movimientos sociales nuevos que están surgiendo con las demandas populares y bueno es una tarea yo creo que falta falta más y así como es que es el muy autoritario con el mundo de la política también creo que en el movimiento social tenemos que tener nosotros los políticos más interlocución con el movimiento social en particular en la oposición y también más dinamismo para poder captar los fenómenos porque hoy día la gente también se está organizando espontáneamente hay nuevas organizaciones que surgen el movimiento en torno a la solidaridad es algo muy interesante las ollas comunes los comedores populares y hay que estar ahí junto al pueblo yo creo que esa es la principal enseñanza de esta crisis estar junto al pueblo muy cerca conviviendo compartiendo viviendo sus alegrías sus penas y organizándolo para salir adelante ya pues diputado le damos las gracias por haber estado junto a nosotros ha sido una entrevista muy interesante así que que nos vaya bien con el proyecto del 10% bueno muchas gracias saludos a esta producción conjunta de tu diario por el siglo Le Monde Diplomatique y la lista de frente y bueno nos veremos muy pronto en nuevas luchas así que hasta luego muchas gracias tremenda entrevista Daniela muy bien bueno el diputado ha planteado un tema potente grueso dice vamos a ver si la izquierda es capaz de darle continuidad a este proceso y no tengamos un momento travestista digamos que permita seguir lo mismo con formas más dulces el neoliberalismo y el capitalismo tienen capacidad de reciclarse continuamente a lo largo de la historia y bueno es un tremendo desafío que tendrá que enfrentar la izquierda en alianza con otros sectores pero sin duda el proceso constituyente abre una ventana de oportunidad impresionante gracias Daniel por haber compartido tus ideas con nosotros gracias Daniel bueno y compartirla con nuestra audiencia que les guste este tipo de reflexiones muchas gracias Daniel nos vemos te cuidas gracias y estamos despidiendo el programa lamentablemente por problemas técnicos este programa estuvo muy complicado con algunas cosas técnicas no pudimos hacer la conexión que habíamos prometido con la vocera de Machi Celestino Córdoba a quien le deseamos desde acá no es cierto mucha fuerza para seguir en su lucha su saludo ojalá no se resienta ojalá pueda llegar a un triunfo en sus demandas conquistar sus demandas con el apoyo del pueblo mapuche y todos aquellos que simpatizamos con esa causa y Lidio me escuchan ¿verdad? muy bien si no es que con esos problemas técnicos que hemos tenido no sé hasta dónde llegó pero yo quería reiterar la situación que hay allá en Temuco en Angol decíamos que hoy se conoció un comunicado de siete comuneros mapuches que están detenidos en la cárcel de Temuco que se están sumando a la huelga de hambre la que está sosteniendo hace más de setenta días Celestino Córdoba y también otros once indígenas que están detenidos esto llega casi a la veintena de de comuneros que están en huelga de hambre una situación muy tensa una situación muy delicada y se da además sin que el gobierno haya expresado alguna posibilidad de diálogo haya planteado algún tipo de solución y abordar las demandas que hay que decirlo están en el marco de exigir el cumplimiento de normativas internacionales de las Naciones Unidas específicamente con el 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 ¿cómo se llama? el el la la ciento sesenta y nueve que incluso otorga o señala situaciones que hay que considerar cuando los indígenas están procesados están encarcelados en eso también decir que hoy un comunicado en esta misma línea de treinta organizaciones culturales indígenas de siete regiones del país en que le exigen al gobierno que instale un espacio de diálogo exige al gobierno que se responda a las demandas que están haciendo los presos políticos mabuche que incluso hay que decirlo tiene que ver también con protegerlo de los contagios del COVID de los recintos penitenciarios donde están entonces bueno es una situación bien delicada una situación como decía hace unos minutos bien tensa y que que bueno hay que atenderla es es increíble la invisibilización que tiene esto en los medios en los medios de prensa tradicionales privados prácticamente nadie está hablando de esto bueno y tiene que ver con una de las realidades que vive nuestro pueblo y que vive nuestro país nos vamos entonces Daniela ahí sí tenía el micrófono sí sí pues hemos concluido ahí estamos hemos concluido fue trasladado de emergencia desde la cárcel de Temuco al hospital intercultural Nueva Imperial el machi celestino Córdoba debido a su grave estado de salud la UDI pero supuesto la mandamos a la UDI la mandó a la UDI el gobierno y terminamos nosotros de mandarla así de claro así de claro así de claro ¿y son de su mismo partido o de la UDI? no, no, no de mi mismo partido Giovanna Tafilo vocera del líder Mapuche confirma que las extensas huelgas de hambre llevadas a cabo por el machi han hecho mella en su salud no, no ¡Gracias por ver el mundo! Gracias por ver el video.